Bien, Pablo, gracias. Nos vemos en los próximos minuticos. Muy amable. El Ministerio de Salud emitió una circular a las EPS y a las IPS para que puedan poner en marcha las pruebas rápidas para confirmar los casos de contagio por este virus, el COVID-19, en el país a partir del primero de abril. Pero, ¿cuántas pruebas se van a realizar? Pues a continuación les contamos. Serán 350 mil pruebas rápidas a partir del primero de abril. Puede ser realizada en un ámbito domiciliario o en un ámbito hospitalario y da un diagnóstico inmediato sobre la existencia o no del coronavirus. Pero expertos aclaran que los resultados negativos deben ser validados. Es que pueden dar resultados falsos negativos. ¿Eso qué quiere decir? Que uno se hace la prueba en su casa, sale negativo, realmente no es negativo, sino que la prueba no tiene suficiente sensibilidad para determinar cuándo es positivo. Entonces, ¿qué pasa si una persona cree que es negativa cuando realmente es positiva? Pues que empieza a diseminar el virus más fácil porque se cuida menos. ¿Pero qué hacen las pruebas? Las pruebas de detección de antígeno buscan pedacitos de la partícula viral, en este caso proteínas, que están dentro de la capa lipídica, esa que se rompía con el jabón. También la Secretaría de Salud de Bogotá anunció que todo ciudadano a quien se le haya practicado la prueba por COVID-19 en la ciudad podrá consultar el resultado a través de www.saludcapital.gov.co dando clic en este botón verde. ¡Gracias!